Yo pienso que sí. Somos lo que comemos. Tenemos que tomar mucha agua, comer muchas verduras. Me recito todos los días, una hora por día. Yo recomendaría a mis amigos y a mi generación que no fumen. Yo soy papá de Daniel y papá de Mateos. Muy importante para ellos aprender desde tempranito que es importante hacer sus propios alimentos. En que tus hijos sean personas activas, evitar el sedentarismo. Evitar los excesos, el consumo de alcohol, cigarrillos, evitar una vida sedentaria. Me realizo los chequeos ginecológicos anualmente para prevenir el cáncer. Para alguien de mi edad es muy importante incluir el chequeo de la próstata. Mantener un balance en la medida de lo posible entre la vida y el trabajo. Y definitivamente las decisiones que tomamos hoy nos van a afectar en un futuro. El poder de uno contra el cáncer. El poder de uno contra el cáncer. El poder de uno contra el cáncer. El poder de uno contra el cáncer.